Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al canal de GeForce Now en español. Yo soy Diábolo y estas son las noticias de la semana. Esta semana tenemos unas noticias muy rapiditas porque solo nos entran dos títulos en la plataforma de GeForce Now. Pero vaya dos pedazos de títulos. Dos ediciones nuevas de juegos mítiquísimos que nos han dado muchas horas en el pasado y que prometen darnos muchísimas más. Vamos con ello. Bueno, el primer juego que tenemos esta semana es el remake, reboot, reimaginación, lo que sea, del mítiquísimo Alone in the Dark. El padre de los survival horror, el juego que dio origen a los Resident Evil, a los Silent Hill, a toda esta gama de juegos que tantas horas nos han hecho disfrutar. Bueno, pues ese mítiquísimo Alone in the Dark tiene una reimaginación que nos viene a cargo de The H.Q. Nordic y que promete darnos las mismas sensaciones o espera darnos las mismas sensaciones que nos dio aquel título en el pasado. Como os digo, es una reimaginación. Podemos jugar con dos personajes, con un chico y una chica, igual que se hacía en el original. Veremos a ver si éste nos trae esos mismos momentos de terror, pero ya actualizados a los tiempos modernos. Os dejo con su tráiler. There is a house in New Orleans, they call the rising sun, where thousands of young to salvation have gone. Oh God, she knows I'm one. Don't let them get inside, compare, they're not the good kind. Dorsetto isn't cursed or blessed, it's a battleground. Maybe the Darkman just likes it when you suffer. Have you ever talked to a doctor about your condition? This is madness! Are you crazy? Fall on in me, wear the mask, raise his name! Welcome to the Mad House, detective. Y el segundo título que nos entra esta semana, pero siendo el plato fuerte que podemos traer, es el juego que yo más estaba esperando, el juego con el que os he dado la murga durante tantísimo tiempo. El Dragon's Dogma 2 llega a GeForce Now de salida. Capcom lo vuelve a hacer, vuelve a poner uno de sus juegos, de sus principales exponentes en la plataforma, lo trae de salida y con esto Capcom se coloca como una de las desarrolladoras principales de videojuegos que más están apostando por la nube. Si bien es cierto que nos siguen faltando títulos principales de Capcom, soy consciente de ello, pero sus principales exponentes siguen llegando, siguen llegando de salida y nos siguen viniendo a la plataforma de la nube. Es algo a celebrar. Y en cuanto a Dragon's Dogma 2, ¿qué os puedo decir de él? Es un juego de mundo abierto, un RPG en el que los combates tienen el principal protagonismo, la exploración por el mundo también, en esta segunda parte. Se ha hecho más hincapié en la interactividad del mundo, en cómo manipulamos el entorno, en cómo vamos buscando esas bestias salvajes y cómo atravesamos determinados baches en el camino. Es un juego que ya la primera parte a mí me encantó. Si bien el punto fuerte de este juego, como también lo fue de la primera parte, no es su historia, todo lo demás que envuelve este mundo es digno de mención. Y, ojo, ya algunos analistas lo están poniendo como candidato al GOTY. Yo no me voy a arriesgar a decir que sea candidato al GOTY porque el tema de la historia es algo que le va a lastrar, pero, ojo, también me llamaron loco cuando en febrero del 2023 dije que Baldur's Gate 3 iba a ser el GOTY del año. Nadie me hizo caso y ahí lo tenéis. Bueno, yo no digo que este vaya a ser el GOTY, pero, ojo, echarle un vistazo, prestarle mucha atención porque es un lanzamiento extremadamente importante para la plataforma. Os dejo con un trailer. ¡Suscríbete al canal! Cuando os llegamos de ese oscaro nos которые llegan antes de esta tarde ya no. Que si ac vez ¡Arizon! ¡Estamos en ataque! ¡No te pierdas, no te pierdas! ¡Como y me pierdas! ¡Mamá, mirad! ¡Vocas realmente sonido, Arizon! ¡Suscríbete al final de este mundo! ¡Suscríbete al final de este mundo! ¡Suscríbete al final de tu fuerza, Arisen One! ¡Suscríbete al final de tu ayuda, los que pueden ser de ayuda a ti, se revelarán en tiempo! Por supuesto, en cuanto me sea posible, tendréis un directo en el canal jugando a este juego, porque a este le quiero empezar a jugar con vosotros, para los que no estéis muy convencidos, os podáis animar viendo un poquito los inicios del título. Y ya está, esta semana no tenemos nada más. ¡Ojo! Y nada menos, porque los dos títulos que se nos vienen son increíbles. Pero, semana con pocos títulos, pero con títulos muy potentes. Ya sin más, no me queda más que deciros lo de siempre. Dadle al like, suscribiros al canal y dadle a la campanita para que os notifiquen de los nuevos vídeos. Dejadnos en los comentarios qué esperabais para esta semana, qué os parecen estos juegos, si los estabais esperando tantísimo como los esperaba yo. Y, darnos el feedback que necesitamos, compartirlo por redes sociales también. Si bien es cierto que últimamente estamos siendo muy poco regulares en nuestra visita nocturna los jueves por la noche para hablar de las noticias del mundo del Cloud Gaming, estad atentos a nuestro canal de Twitch para ver si esta noche nos podemos conectar y charlar un poquito sobre todas las novedades. Estaremos en contacto, por supuesto. Pues estas han sido las noticias de la semana. Esto es GeForce 9 en Español. Yo soy Diábolo. Disfrutad de los videojuegos.